Aquí se pudo armar un círculo virtuoso de trabajo entre el sector empresario, el gobierno y los trabajadores, ya que el gobierno puso muchísimo, muchísimo trabajo. Mucho trabajo y muchos recursos. Yo decía casi 4.000 millones de inversión directa para sostener un sistema de fomento para que los trabajadores estén en blancos, que es el REFOB, del cual casi 2.500 salen de nuestro presupuesto, del presupuesto del Tesoro Nacional. El Sostenimiento del Sistema de Peajes, que costó casi 400 millones de pesos y una cifra equivalente de 400 millones de pesos que fue destinada al Sindicato de Camioneros para justamente capacitación y para los psicofísicos del personal. Todo eso sumado a, creo yo, la obra más importante de Vialidad Nacional de la historia de la Argentina. Más de 51.000 millones de pesos invertidos en caminos y casi 30.000 en inversión en este momento implican que el Estado Nacional ha puesto y ha construido una matriz muy grande que sirvió, yo decía, para que este sector empresario hoy sea uno de los sectores más importantes del país. El gobierno no se ha hecho el tonto. El gobierno ha trabajado y ha puesto muchos recursos para sostener el nivel de actividad y la actividad privada y también muchos recursos en manos de los trabajadores para que ellos puedan desarrollar adelante. De ahí en más, cada uno tiene que hacerse cargo de sus dichos y tener claro que la Argentina es una sola, no son muchas argentinas. Cuando nosotros vemos un conflicto en una línea de subterráneos, no es el problema de dos delegados, es un problema que afecta a toda la sociedad. Entonces, un poco el mensaje que quisimos decir hoy es un mensaje integrador. El único objetivo que tenemos por delante es la construcción de un país más igualitario, más equitativo, que incluya, que distribuya mejor sus riquezas. Esa es la apuesta y esta es la famosa sintonía fina, donde iremos viendo, y por eso quisimos hacer una mención detallada, toda la estructura de recursos que tiene cada lugar y que cada uno comprometa todo lo que tiene que comprometer para que este objetivo se dé. Estamos hablando de, vuelvo a repetir, una de las actividades que más ha crecido con un sector empresario muy importante y que nos enorgullece, que sea argentino, que sea nacional, que hasta planifique tener una universidad. Lo que creemos que tener, ser muy claros en cuanto a esto, es que todos debemos estar a la altura de las circunstancias. Que nosotros creemos que la mejor manera de acompañar y que estas cosas se puedan concretar es el apoyo de este modelo de crecimiento y desarrollo que lleva adelante la Presidenta de la Nación. Y no tenemos pudor en decirlo, porque hemos demostrado en los hechos de que esta actividad es una actividad, creo yo, en el transporte, el 96% de la producción se transporta por los camiones que están representados en esta Cámara. ¿Cómo califica su relación hoy con Hugo Mayano? Yo tengo una relación de trabajo lógica, es una persona que conozco hace muchos años, es el Secretario General de la CGT, maneja uno de los sindicatos más importantes del país, está comprendido dentro de la CAT, que es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, siempre llevamos cosas armónicas, creemos sí que ha comenzado un momento en la Argentina de sinceramiento también de posiciones, en términos de un poco lo que decía Randazzo, específicamente los trabajadores, y esto es lo único que voy a decir, creemos que lo mejor que pueden hacer los trabajadores en la Argentina es acompañar y sostener las políticas de gobierno, porque son las que han generado trabajo, equidad e igualdad en nuestro país.